El actor George Clooney elogió al presidente Joe Biden por su acto desinteresado al retirarse de la carrera presidencial en favor de Kamala Harris. Durante la mostra de Venecia, Clooney destacó la dificultad de la decisión, comparándola con la renuncia al poder de George Washington. Clooney, un ferviente demócrata, había sido uno de los primeros en pedir a Biden que se tirara tras un mal debate con Donald Trump. La vicepresidenta Kamala Harris fue investida como candidata en la Convención Demócrata en Chicago el mes pasado, y Clooney expresó su orgullo y entusiasmo por el futuro. Y en la última parte de la carrera presidencial en la vida del año, se vuelve a la carrera ¡Gracias!